Comento que hasta un 100% aumentó el flujo vehicular sobre la carretera 57 a partir de este pasado domingo por el tránsito de paisanos que llegan o que van de paso por Coahuila. En el tramo de Estación Hermanas, municipio de Escobedo, la Policía Municipal, en coordinación con Fuerzas de Seguridad Estatales, mantienen un operativo de vigilancia para atender a los conacionales. Esto lo informó Elmer de la Cruz Aguillón, quien es director de Seguridad Pública de Escobedo. Del domingo hasta el jueves, la cifra de vehículos que están circulando por esta carretera es de 3.800 a 4.200 automóviles con placas de ciudades como San Antonio y Macal, en Texas. Elmer de la Cruz Aguillón, director de Seguridad Pública en Escobedo, señaló que hasta el 31 de diciembre se espera que las vialidades del Estado tengan mayor ofrencia vehicular por los paisanos que aprovechan la temporada navideña para visitar a sus familias en el país. Muchos vienen a Coahuila, otros van a otras ciudades, pero viajan por las carreteras del Estado por la confianza de que son seguras. Desafortunadamente, se han registrado tres accidentes por la falta de precaución al conducir. En dos hubo personas lesionadas y una persona falleció en un accidente que se registró por la madrugada. Mencionó que el operativo se mantendrá hasta el día 7 de enero, fecha en que las familias de paisanos hacen su retorno a Estados Unidos. Reiteró que hay vigilancia a las 24 horas en la carretera para atender cualquier reporte que se presente o bien orientar a los paisanos en su paso por Coahuila. Informó para Zócalo Monclova, Verónica Preciado.